Lo Nuestro en TV se encuentra en el sector denominado El Kilo en el Cantón Mera. Vamos a conocer uno de los atractivos turísticos que tiene este cantón, como es la Cascada El Kilo. A mis espaldas encontramos la entrada principal a este atractivo. Estamos con el señor Roberto Zurita, quien es el propietario del predio donde se encuentra la Cascada El Kilo, atractivo turístico que está ubicado en el Cantón Mera. Don Roberto, bienvenido al programa Lo Nuestro en TV. Muy buenas tardes. Primeramente agradeciéndoles al programa Lo Nuestro TV por venirnos a visitar. Es un grato, es muy grato para mí que ustedes vengan, nos visiten y den a conocer a la ciudadanía de este hermoso lugar, de esta hermosa Cascada que tenemos dentro del Oriente Ecuatoriano. Don Roberto, ¿cómo nace, cómo empezó la creación de este emprendimiento turístico aquí en el sector El Kilo? Bueno, este emprendimiento comenzamos con mi familia a trabajar después del fallecimiento de mi padre, el cual ya había la Cascada pero no era conocida. Entonces, nos nació a nosotros dar a conocer a las demás personas a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y todo eso, hemos estado emprendiendo este bonito lugar turístico para dar a conocer a la ciudadanía. La Cascada, coméntenos, ¿qué altura tiene? La altura de la Cascada aproximadamente tiene de unos 60 a 70 metros, hay 7 caídas de Cascada, 7 caídas de Cascada, arriba en la Cúspide se forma una hermosa laguna, o sea, aquí podemos apreciar solo 3, pero hay 7 caídas de Cascada. Ya a la caída misma de la Cascada es donde las personas pueden disfrutar de las aguas refrescantes del río Kilo. Exacto, estas aguas son totalmente 100% natural, ya que arriba en la Cúspide, como le acabé de nombrar, no hay seres vivientes, o sea, no hay personas que vivan ahí en ese lugar, es totalmente natural. Las aguas son muy, pero muy transparentes, muy cristalinas y no sé que tendrán algo beneficioso para la salud, pero usted se pega un bañito aquí y sale totalmente desestresado. Don Roberto, ¿cómo se hace para poder llegar a este lugar para que la gente tenga el conocimiento y pueda disfrutar de este atractivo turista? Bueno, en cuanto a la ubicación, nosotros estamos ubicados en el kilómetro 4 y medio, 4 y medio vía Mera Baños. Al ingreso mismo, ¿la gente tiene la posibilidad, quienes puedan venir con sus vehículos, hay el espacio correspondiente? Claro, nosotros hemos hecho un esfuerzo sobre mayor con toda mi familia, hemos logrado construir, o sea, desalojar un montículo de Kilo, un espacio para que la gente pueda estacionar sus vehículos. Tenemos un espacio para alrededor de 80 vehículos. Para poder llegar a la cascada, don Roberto, ¿qué distancia hay, qué tiempo uno tiene que caminar? Como usted apreció, tenemos del ras de la carretera hacia acá, 10 minutos. Una caminata muy linda, un lugar totalmente chévere para disfrutar de toda la naturaleza. ¿Qué se recomienda a las personas que quieren, se animen a visitar esta cascada, el Kilo, para que vengan ya prevenidas? Bueno, como yo siempre les he dicho, venir con ese ánimo, con esas ganas de aventurar y fundamentalmente venir, si es posible, con botas o con zapatillas ligeras para que puedan acceder hacia acá, a esta hermosa cascada. Aquí la atención, don Roberto, ¿de qué días a qué días y a partir de qué horas es? Es ininterrumpidamente de lunes a domingo. Abajo tenemos un letrerito, el ingreso a la cascada con un número de teléfono. Lo que pasa es que relativamente cuando llueve no hay cómo ingresar a la cascada por medidas de seguridad. ¿Tiene algún costo el ingreso? Sí, tiene un costo de dos dólares. Dos dólares para los adultos, un dólar los niños. Tenemos el servicio de alimentación, tenemos maitos, tenemos agüita de guayusa con panela, tenemos maduros asados con queso. Es algo para disfrutar. Una cascada muy hermosa, además de su paisaje, su aroma y también su, lo que es, la fauna que se encuentra y la flora aquí en este lugar, muy hermoso. ¿Primera vez visitando? Sí, primera vez que visito esta cascada. Está deliciosa, riquísima el agua, bien fría, delicioso. Se va como media relajada, bien fresca. Ay, vamos, como nuevas. Don Roberto, el sendero es totalmente al natural, con trabajo manual, lo que hemos podido apreciar. Exactamente, nosotros hemos hecho un trabajo manual para mantener 100% el ecosistema, 100% la naturaleza y no afectar, no afectar para nada. Eso es lo importante y lo más bonito que nosotros podemos apreciar la fauna, la flora que hay en este sector. La verdad me ha parecido un lugar muy asombroso, una iniciativa muy bonita habilitar este tipo de lugares que están escondidos en la selva. A mí me gustó bastante la cascada porque transmite mucha energía de cierta forma que uno le libera. ¿Cómo se enteró para poder llegar al lugar? Yo viajo frecuentemente la vía Puyo Baños y siempre he visto el rótulo que pusieron de la cascada del Kilo a través de las redes sociales. Igual las fotos me pareció un lugar bastante agradable y al ver que se ha dado la apertura venimos a visitarle por primera vez. No está tan lejos del ingreso, pero aún así es algo natural que no se lo puede esperar dentro de la Amazonía. ¿Cierto que uno se sale ya relajado cuando se ingresa, se pega su chapuzón? La verdad sí, la temperatura del agua sí es un poco agradable porque salimos del calor y tiene un poquito de frío. Entonces sí es relajante muscular, la verdad bastante, pero la sensación de lo que es todo transparente, todo se puede ver, no hay nada de contaminación. ¿Y las aguas del río Kilo qué tal le pareció? Bueno, el agua sí me pareció un poquito fría, pero para nosotros que estamos a veces un poquito estresados es bastante reconfortante bañarnos en esta agua. Cascada El Kilo, uno de los atractivos turísticos que tiene el Cantón Mera, ubicado a 4 kilómetros en el trayecto de Mera a Baños. Un lugar para venir en familia los fines de semana, días feriados, a disfrutar de las aguas refrescantes del río Kilo.